Para cuidarnos, para acompañarnos. Hoy te damos para ti nuestra oración hecha canción. Recibe nuestras notas cargadas de agradecimiento, de nuestras súplicas y también nuestros sueños. Que todo esto llegue a ti, Virgencita de Guadalupe, Reina de México y Emperatriz de América. Solamente una vez, amé la vida. Solamente una vez, y nada más. Una vez, nada más. En mi vuelto brilló la esperanza. La esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Una vez, nada más. Se entrega el alma. Con la dulce y tozada. Renunciación. Y cuando ese milagro realice el prodigio de amarse Hay campanas de pieza que cantan en el corazón Una vez, nada más. Se entrega el alma. Con la dulce y total renunciación Y cuando ese milagro realice el prodigio de amarse Hay campanas de pieza que cantan En el corazón En el corazón En el corazón En el corazón ¡Gracias!